Mi hermana me dijo, nunca me he sentido tan argentina y tan inglesa, y eso me lo dijo durante la guerra. Es que no nos sentimos en guerra con Gran Bretaña. Esa decisión fue tomada por medio de docenas de militares, posiblemente borrachos, no se consultó a nadie, y nadie pensó, estamos en guerra con Gran Bretaña. Se pensó, bueno, estos militares son tan torpes que han inventado esta guerra, y el resultado final, bueno, fue feliz ya, ya que tuvieron que llamar a elecciones, tenemos una democracia ahora, si no se habían organizado, serían héroes. Ahora, ¿por qué inventaron esa guerra? Nadie sabe. Yo hablé con Oriana Falacci, una periodista italiana, hablé con ella durante la guerra, y ella había estado con Galtieri, que era el presidente, y le dijo, yo jamás pensé que hubiera una guerra, que hubiera una guerra por estas islitas, pero es absurdo, y ahora parece que hay una guerra, y están matándose, yo estoy atónito. Y Menéndez cuando se rindió le dijo que era el muero lo mismo, yo jamás pensé que las cosas llegaban a este extremo. Bueno, pero imagínense, adolecíamos de 82 generales de servicio activo. Yo no creo que la Unión Soviética tenga 82 generales de los Estados Unidos. Nosotros, un país de 27 o 28 millones de habitantes, 82 generales, son gente peligrosísima para el país. Y luego, antes de la guerra hubo algo no menos terrible que la guerra, que fue lo que se llamó la represión. Es decir, que hubo terrorismo, pero el gobierno no tenía por qué imitar a los terroristas. Según el general Camps, el número de desaparecidos, como se decía, era de 30.000. Pero después parece que no, que eran menos, y ¿quién le dijo eso para ser terroríficos? Y él exagero las cifras, lo cual es más terrible que una persona, bueno, este, quiero ser terrible. Pero parece que no, que no hay tanto, pero no importa, como que hubiera uno solo sería de más. Y el procedimiento era horrible, los secuestraban de noche, o en pleno día también, por la gente que se secuestaba por el gobierno. Y luego, a muchos, antes de ejecutarlos, los torturaban, ya que el hombre, bueno, homo homini lupus, el hombre es fácilmente un lobo por el hombre. Y los diarios no decían nada, bueno, no podían decirlo tampoco. Pero sin embargo yo opiné, yo dije lo que pensaba, de los gobiernos militares, de los que se llamaban, como fue mismo, desaparecidos. Yo escribí contra la guerra, pero no es que yo fuera especialmente valiente, yo no soy un hombre valiente, pero yo sé, yo he gozado de cierta impunidad, de que no gozaran otros, ya que soy, bueno, conocido fuera del país. Esto no ha pasado nada. Y Silvina Bullrich también escribió contra los militares, y contra esa guerra insensata, durante los hechos. Y otros no. Los diarios, bueno, estaban olvidados a la hipocresía, como es natural.